Este programa, llamado Programa del Fin, el objetivo es que por medio de pasantes que vengan de diferentes universidades de Latinoamérica, logremos responder preguntas de investigación que nosotros los investigadores hemos construido por medio de una propuesta de investigación. Ellos estarán con nosotros trabajando durante siete semanas, donde vamos a desarrollar un plan de trabajo cumpliendo los objetivos específicos de una investigación. Y de esa manera poder lograr construir productos de investigación. En este caso en particular, en estas líneas de investigación, la idea es que construyamos artículos científicos, pósters científicos, guías educativas y un video documental para que los estudiantes durante el mes de agosto vayan a México y puedan hacer la ponencia de estos resultados en un congreso internacional del Programa del Fin. Yo considero que hacer investigación pues hace parte de tu vida profesional porque dejas algo para crear redes de conocimiento y apoyas en la rama, en este caso pues la música, apoyas para que futuras generaciones que vienen pues tengan información de algún fenómeno social que pueda haber en un futuro y puedan apoyarse y respaldarse para sus próximas investigaciones. La experiencia de la cita ha sido increíble, me encanta la calidad humana que tienen los docentes, los compañeros, el alumnado y en verdad ha sido de que se adora toda esta parte de la cultura porque no nomás hay personas de aquí sino también de otros países al igual que el NIO y todos nos gusta compartir nuestros conocimientos. ¡Gracias!